hola a todos que tal mi nombre es manuel y bueno en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer un filtro de coordenadas polares es un efecto que genera esto que ven en pantalla que es como la apariencia de un mundillo de un mundo pequeño el secreto para llegar a esta imagen conta de lo siguiente lo que yo hago cuando realizo este esta imagen es sacar varias fotos para construir una panorámica como ésta para poder llegar a esta panorámica necesito por lo menos dos herramientas o una función que tiene photoshop que se llama archivo automatizar photomerge en esa en esa opción de photoshop vamos a poder generar la compilación de estas imágenes pero esa imagen no va a quedar perfecta o va a quedar cuadrada va a quedar deformada así que el tutorial de alguna manera trata de mostrar cómo modificar esa imagen para que nos quede así nos quede recta y posteriormente hacer el filtro de coordenadas polares voy a arrancar desde cero explicar eso y después a culminar con esta imagen el primer paso sería entonces ir a archivo automatizar photomerge ahí se nos va a abrir una ventana que es la que nos da la opción de agregar todos los archivos que sacamos con la cámara primero que nada voy a explorar como verán yo saqué estas fotos en un giro de 360 grados voy a mostrar un poco en el explorador cómo funciona esta esta toma por así decirlo la primera foto es tomada en ese ángulo las siguientes fotos son sucesivas a esa foto la vamos a abrir voy moviendo la cámara en un giro de 360 grados y el punto de partida va a conseguir con la última foto por ejemplo esa y así sucesivamente es decir por lo general lo que hago es tomar un punto de referencia por ejemplo esta es mi primera foto y posteriormente voy girando con la cámara hasta llegar al mismo punto es importante que entre cada foto vayan dejando un cierto margen como para que se empalmen las fotos conviene hacerla con trípode o también pueden probar hacerla sin trípode que el photoshop va a ir igualando los niveles pero si la hacen con trípode por supuesto va a quedar va a quedar más nivelada la foto bueno una vez que termino de hacer esto lo que yo hago es editar las fotos un poco en por lote la puedo hacer con el cámara robo la pueden hacer con el iron o otro programa que edite archivos en robo y posteriormente lo que vamos a exportar las a un tamaño que sea aproximadamente mil píxeles de ancho porque lo hago chico al tamaño de la imagen porque si sumamos todas las fotos nos da aproximadamente 10 megapíxeles la formación de toda la imagen de largo si yo dejo cada foto en 18 megapíxeles cuando haga el acoplamiento de las imágenes me va a quedar 18 por 10 o sea me va a quedar una imagen de 180 megapíxeles lo cual haría que el proceso demore más entonces para que no demore tanto a chico las imágenes y facilito y acelero el proceso de de montaje entre cada foto entonces habíamos quedado en que habíamos ido a archivo automatizar photomerge entonces voy a elegir esta foto y esta se va a juntar con todas estas y voy a incluir también la última voy a poner aceptar y todos esos archivos que elegí se van a colocar acá le doy ok y acá elijo cilíndrica le doy ok lo que va a hacer el photoshop es procesar las imágenes y automáticamente las va a ir acoplando la voy a ir juntando y va a generar una sola imagen como resultado final al finalizar el proceso lo que hace photoshop es mostrarnos la compilación de todas esas imágenes como verán la imagen comienza con estos elementos y termina con los mismos elementos yo lo que tiene que hacer es primero que nada corregir los espacios vacíos lograr que quede la imagen rectangular y que esos espacios vacíos quedan rellenados por el elemento que está ahí acá una sugerencia también que les tenía que es importante aclarar es que la foto que yo saque tiene que tener cielo por así decirlo tiene que haber espacio neutral para que cuando haga el filtro de coordenadas polares quede el efecto del mundo de alguna manera lo que tengo que hacer es tener en cuenta que cada foto va a tener una línea de horizonte que yo aconsejo que esté más o menos en el centro de la imagen y que haya un espacio neutral que haya cielo o que haya algo que sea haya cielo básicamente porque se hacen con paisajes pero que también en la foto dejemos lugar a cierto paisaje hablando técnicamente sería así sería esta es la línea de horizonte y esta es la línea de tierra por arriba de la línea de horizonte yo necesito que en algún punto esto no termine cortado que termine entero el objeto y la línea de horizonte hacia abajo también necesito tener cierta cantidad de paisaje de tierra para que cuando haga el efecto del mundo me quede en el centro esa textura esos son los requisitos para construir cada una de las imágenes volviendo al photoshop lo que voy a hacer ahora es utilizar hacer lo siguiente me voy a ir a las capas como verán lo que hace photoshop es juntar cada foto cortarlas y unirlas el más cara cada una de las fotos y lo va uniendo personalmente lo que yo hago acá es acoplar todas estas imágenes selecciono todas las capas y voy a botón derecho del mouse combinar las capas también el atajo para esto es control e el segundo paso que voy a hacer es ir a filtro licuar estas herramientas digamos pueden variar dependiendo del tipo de fotos yo tengo en mi caso un cielo que es bastante constante en este caso se produjo un error por ejemplo acá no quedó bien este poste quedó desfasado una opción acá debe hacer posteriormente clonar esto pero por ahora vamos a dejar así eso es un error de la composición voy a utilizar la herramienta licuar para ir estirando el cielo acá recuerden que esta herramienta por defecto a veces puede aparecer así si no les aparecen más herramientas tilda en el modo avanzado ir estirando cada uno de estas partes hasta qué quede completa la imagen con control menos pueden alejarse y siguen estirando y con al más botón derecho del mouse pueden cambiar el tamaño del pincel para el cielo lo pueden solucionar de esta manera como acabo de hacer esta pequeña diferencia también puedo moverla si agrando el pincel esto también podríamos moverlo agrandando mucho el pincel si agrando el pincel va a ser mucho más sutil el movimiento que si lo achico si yo lo achico mucho cuando mueva esto se va a estirar se va a notar mucho más el estiramiento pero si yo agrando el pincel el estiramiento se nota mucho menos en este caso lo voy a dejar así y voy a utilizar otra herramienta vamos a probar acá también ahí ya tenemos hecho la parte de arriba le vamos a dar ok y vamos a hacer la parte de abajo acá voy a usar otra herramienta que no es licuar sino que es la malla con la malla voy a ir corrigiendo estas cuestiones acá hago una selección rectangular de este sector y voy a hacer control t para activar la herramienta transformar y en la barra de propiedades de la herramienta transformar se encuentra este botoncito que me permite mallear por así decirlo la imagen se activa la malla entonces con control t más este botón puedo hacer esto no lo voy a poder hacer tanto porque quedaría demasiado deformada la imagen lo tengo que hacer con aquellas partes que no estén tan lejos del borde por ejemplo esta de acá voy a hacer control t y estilo y siempre es importante agarrarlo desde este límite no desde acá porque si agarramos desde acá se nos va a deformar toda la imagen es muy importante eso entonces ahí ya tengo hecha esta primera parte no importa si no queda perfecto acá porque eso después va a estar en la en el filtro de coordenadas polares en este caso también voy a estirar un poco bien acá se presenta una situación particular estas callecitas que están acá estos caminos los voy a resolver de esta manera voy a hacer hacer una selección con lazo poligonal de esto desde este punto hasta este punto siguiendo la fuga de ese elemento y voy a utilizar una herramienta que es el clonador ahí y acá una vez que tengo la selección hecha por el lazo poligonal voy a en una capa nueva para mayor seguridad voy a clonar esta parte de acá acá para eso utilizo el clonador y voy clonando esta parte de acá por acá por acá y vamos a clonar todo esto para allá bien para que esto no nos quede tan artificial una opción puede ser tomar este borde que está acá lo control joteo por así decirlo si control j y fíjense que acá me va a quedar el control joteo por así decirlo control lo voy a llevar arriba y ahí tengo este pedacito que lo puedo llevar para acá así puedo hacer ese borde que no quede más estiro acomodo con las flechitas y ahí ya tengo ese borde ahora voy a hacer que los bordes no queden tan visibles y voy borrando me faltaría clonar todo esto y 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 La parte trasera de esta camioneta, exactamente ahí, es lo que continúa de este lado. De tal modo que si esos dos lados se unen, conforman la imagen total de la camioneta. Ustedes deberán ver qué elementos son los que están en esos bordes. Pero sí tienen que tener muy en cuenta que el elemento que está acá, si se corta en este punto, acá, en el límite, tiene que continuar exactamente de este lado. Entonces, una vez que ustedes llegan a ese punto, lo que nosotros necesitamos hacer es generar una imagen cuadrada. Por ejemplo, supongamos que les queda así. Necesito que la imagen sea cuadrada, porque si yo vengo y le hago el filtro de coordenadas polares a esta imagen que es rectangular, no me va a quedar una esfera, va a quedar cualquier otra cosa. Entonces, el próximo paso que tienen que hacer es ir a imagen, tamaño de lienzo y corregir el tamaño del lienzo. Voy a anclar en la parte inferior y voy a darle la misma altura que la anchura. 182,74. Como yo anclo a la parte inferior, se aumenta el lienzo hacia arriba. Ahora voy a rellenar con alguno de estos colores. Esto va a ser muy provisorio, porque después puede cambiar. Armo una capa nueva, que va a ser el fondo. Fondeo. Fondo. Voy al pincel, aprieto Alt en PC, tomo una muestra y relleno con el balde. Esto me va a dar un fondo, que lo puedo, de alguna manera, hacer confundir con la imagen. Si yo vengo con la goma y empiezo a borrar la imagen, voy a lograr que no se noten tanto esos bordes. Entonces, ahí, vamos a pintar un poco por acá. Vamos a pintar un poco por acá. Bajo la opacidad, de esa manera, voy haciendo como un degradado de todo esto. Una vez que logro disimular esos bordes, por ejemplo, acá habría que clonar ese elemento. Y el próximo paso va a ser ir a imagen, rotación de imagen, lo voy a rotar 180%. Una vez que tenemos esto, ahí sí, ya podemos hacer el filtro, distorsionar, coordenadas polares. Distorsionar, coordenadas polares. Nos va a quedar algo así. Entonces, después de colocar filtro, distorsionar coordenadas polares, y darle OK al efecto, lo que le va a quedar es algo así. Yo estuve parado en la capa de la esfera, digamos, de la imagen. Y recuerden también que si agregan capas, lo que les conviene es fusionar todas esas capas. Si ustedes están clonando o están haciendo nuevas capas para superponer o para corregir la imagen, que es el proceso anterior que yo hice. Les sugiero que acoplen todas esas capas. Entonces, que con control E funcione todo, de tal manera que les quede una sola capa. Y después, hacen la otra capa del fondo y aplican el filtro de coordenadas polares en esta capa. Entonces, llegamos a este resultado. Y ahora, ustedes dirán, bueno, me quedó todo eso libre. La imagen en sí, el resultado en sí, es este. Ese punto. Lo que necesito hacer ahora, en todo caso, es cropear. Usando la herramienta crop, puedo hacer así. Y, de esa manera, achico un poco el tamaño de la imagen. Le doy OK. Con Enter. Y ahí tengo el resultado final. Un detallecito que puede mejorar la relación del contexto, darle un escenario, una atmósfera, un fondo, acorde a eso, que no quede un fondo liso, es usar un desenfoque radial. Podríamos tomar una imagen de un cielo, por ejemplo. Y hacerle un desenfoque radial. Una vez que tenemos la imagen ahí, lo que podemos hacer es, a la capa del cielo. La voy a achicar, acá no importa si queda desproporcionado. Voy a adaptarla a este cuadrado. Y una vez que ustedes adaptan la imagen a ese escenario, van a filtro, desenfocar, desenfoque radial. Le coloco una cantidad de 33. Método de giro. Calidad buena. Y le doy OK. Lo que hace es este efecto. Que puede estar acompasado con el efecto de la coordenada polar. El más caro, el cielo. Y pinto de negro. Y dejo ver... El fondo que teníamos anteriormente. Esto es muy útil para darle un escenario, o darle algún efecto, como para que no quede tan solitario en ese fondo pleno, digamos. Ya pueden agregar más cosas, pajaritos volando, lo que sea. Pero más o menos ahí tenemos el resultado final. Una cosa que creo que hay que mejorar en este trabajo es el revelado. Porque por el revelado hay diferencias de tonos. Entonces es importante garantizar que esta foto que está acá tenga los mismos valores tonales que la primera. Esto que está acá es lo que hoy comentaba. Este pedazo de camioneta tiene que coincidir con el que viene después. Si hay una diferencia de tono entre estos dos, se va a notar la unión. Una cosa que pueden hacer ahí si quieren corregir su unión es empezar a jugar con las clonaciones. Una vez que terminan de hacer todo eso, hacen otra capa. Y en esa otra capa empiezan a clonar un poco lo de acá para acá. Y se va a empezar a simular ese borde si trabajan con transparencias. De esa manera van a simular un poco estas diferencias. Pueden ver otro tutorial sobre clonaciones en mi canal de YouTube. Que con eso lo van a poder resolver seguramente a ese empalve. Así que bueno, este es el resultado final. Espero que les guste y que lo prueben. Y si tienen algo para preguntarme, me pregunten. Nos vemos en el próximo tutorial.